Bienvenido ¡Pensalo! ¡No! Azur, no sos vos, ¿no? ¡No te lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer, boludo, que seas tan inútil! No puedo creer que seas tan inútil ¿Qué hiciste? Oh, boludo. Que me dejaste la... Mirá. Mirá el Petey. Mirá el Petey. Mirá el Petey. Mirá el Petey. Mirá. Mirá teeeee. Te dije, Shark, que te iba a matar, hijo de re-miel. Tenés mucho ser, afuera. Escopeta correra siempre afuera. Y mirá afuera, si, me voló todo legendario, el bot. Suerte de un bot, si. afur no hola no le tos loco que suerte de boto blu dale ewe dejate joder dejate joder la suerte de tino montebok afur que haces con un solcito aaaafuuu aaaafuuu no afur, afur, afur era mentira no afur te odio no afur te odio santinooooo jajajajajajajajajajajaja esta la voy a agravar matero dos tino no mutito de fuga jajajajajajjaj si, se metio re arriba le spameo con la minigun se cayo y se murio Aquí la fur Mira lo que ha jugado la fur Vamos a fur ¡No! La fur La fur Eh, ¿cuántas había tenido? Dale La fur se acaban ¡No! Se te suicidaste Cabrón Te suicidaste Quiero apagarte la quina, amigo Que bueno, que bueno Mejor así, mejor así Más gracioso No, no pude No No Me voy a acostar, gente Me voy a acostar, porque la verdad No, calma, calma, te voy a salvar No, me doy, no, me voy a acostar No, no, no No, no te vayas Emo, descansen en paz Te estás jodiendo, yo te trago Ah en Palegua Ah bueno, yo también me voy a dormir hasta mañana, chau Euuu Euuu Chao Puro hasta mañana Pero acá estoy Santi, no te podría salvar ¡Mira! ¿Dónde estás, Santi? ¿Santi? No, pero les puedo salvar No, no Es que Santino ya es Le ha cortado la internet, a favor Ay, qué pena Les podría salvar, mira Ahora que maté a tres A ver, atrás, atrás Mira, a favor Vete a favor Esperá La tarjeta tuya, ¿dónde está? Vete a fur Mira, ¿por qué salieron? Les salvaba a todos Mal, nos salvaba a todos, Dios Nos salvaba a todos, por ¿Cómo que no la agarró? ¿Vos aparte de la play? ¿Vos aparte de la play? Y activalo de ahí No, a favor, me pasa No, no te voy No, no me voy a acercar No, no me voy a dar Gracias por ver el video.